Bueno, pues en esta ocasión estoy aquí para explicar una sevillana de chiquitete La primera y la segunda concretamente del vídeo que me han mandado algunos suscriptores Para sacarla La cejilla va en tercer traste en la primera sevillana Y la segunda va a ir en quinto En la primera sevillana vamos a trabajar con la tonalidad de la menor y mi séptima Y vamos a hacer en mi séptima uno La menor uno La séptima uno Re menor uno Sol uno Do uno Mi séptima uno La menor uno Golpe en fa, golpe en mi Y el ritmo centro La segunda recta igual Mi séptima uno La menor uno La séptima uno Re menor uno Sol uno Do uno Mi séptima uno La menor Golpe en fa, golpe en mi Mi séptima uno El estribillo es la menor uno La séptima dos La menor uno La menor uno Sol uno Do uno Mi séptima uno La menor Golpe en fa, golpe en mi Y golpe en la una Esa sería la primera sevillana La menor uno La menor uno Contigo, contigo, contigo Contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Enki se nahtenin Y a ne nahten ojue Contigo, contigo Contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Enki se nahtenin Me di todo el mismo Frisio que hasta un nuevo amanecer Contigo, contigo Contigo me equivoqué Yo he vivido porque Alco que tú traigo yo Que me viva como río Contigo, contigo 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 me equivoqué En la segunda sería en quinto traste, que es otra de las que me habían también pedido, en mi y si sexta. Sería en mi dos, mi séptima uno, la mayor dos, mi uno, do séptima sostenido uno, fa menor uno, si séptima uno, mi séptima. Mi dos, mi séptima uno, la mayor dos, mi uno, do séptima sostenido uno, fa menor, si séptima uno, mi uno, cuatro la mayor, uno en mi, do séptima sostenido fa menor. ¡Gracias! Vale, bueno pues espero que os sirva y cualquier duda o sugerencia porque esto es para resolverla sin problema.